¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Faction Rebelde? Hoy tengo una recomendación de película de Netflix que la vi y, bueno, simplemente vi el tráiler y me gustó. Se llama Culpable de... del... ¿Cómo se llama? El tío este... Jake Gyllenhaal o algo así. No voy a hacer spoiler, pero luego al final os avisaré del spoiler para que estéis avisados. Hay que tranquilos que no voy a revelaros nada y más en esta película que tiene unos giros de guión sorprendentes, unas sorpresas, unos descoloques. Es fascinante. Una película a la que no le sobra un gramo de grasa. Bueno, yo vi el tráiler y, bueno, me pareció ya en sí la premisa me pareció interesante. Es decir, un tío que trabaja de operador en un servicio de emergencias en una especie del 112. El tío, pues... su trabajo es recibir llamadas de todo, ¿no? De gente herida, gente... Yo sé, cualquier tipo de cosas, ¿no? Al principio recibe una llamada de un tío que es político que se ha ido a un... que dice que le han robado. que está en un barrio chungo y que está dentro de su coche y que le han robado. Y el tío, pues claro, le hace las preguntas de rigor, ¿no? Es muy interesante. Una de mis hermanas estuvo trabajando en este tema, ¿no? Y me decía que era horrible, ¿no? Que llegaban a tener situaciones horribles, ¿no? Pero claro, esta gente, para ayudarte, necesita cierta información. No es oiga, me han robado, mándeme ayuda, ¿vale? ¿En qué calle está su coche? ¿Qué modelo de coche es? ¿Y qué matrícula? Pues yo qué sé. El tipo, el político, dice yo qué sé, pues... Es que es un coche de alquiler. Ya, pero necesito que salga fuera y me diga la matrícula del coche o que mire el contrato. ¿Y dónde está el contrato? Pues mire, tendrá que mirar usted el agua entera y mirar el contrato. Bueno, me imagino que todos aquellos que habéis trabajado o que trabajáis en servicios de atención al cliente sabréis que a veces los clientes son bastante, o somos bastante, irracionales, ¿no? Queremos que nos ayuden pero sin dar información. Que tú, así de manera mágica, averigües su mente y toda la información. Estas cosas ocurren. Bueno, pues al final, pues, se ve, ¿no? Que el tío eres un político que... No estoy haciendo spoilers, estoy contando una historia de estas de introducción que se ha ido a ver a una prostituta en los bajos fondos y la prostituta le ha robado y luego la prostituta está fuera del coche atemorizando al Notas. Pero claro, el tío quiere ayuda pero cuidado. Quiere que sean discretos y que su mujer no se entere. En fin, movidas, ¿no? La historia es un auténtico thriller, es decir, es una película de intriga. Una película donde te van a ir desgranando la verdad poco a poco. Te van a ir contando, digamos, dos historias paralelas. Una es este operador que atiende una llamada de secuestro y el tío quiere ayudar a la señora que está secuestrada pero resulta que su marido está en la furgoneta con ella y la van a secuestrar. Pero claro, la señora está en movimiento y encima, para más dificultad del asunto, para embrollar más el asunto, pues hay unos superincendios porque creo que están en Los Ángeles. Entonces la policía de tráfico, que es a la que llaman para todo el rollo este, pues claro, está desbordada y encima no saben la matrícula. ¿Dónde está la mujer? La matrícula es una furgoneta blanca. Ella está. Claro, los de tráfico dicen, sí, una furgoneta blanca. ¿Pero qué matrícula? Yo qué sé. Bueno, a la vez de esta historia, que es una historia muy angustiosa, está el drama personal del protagonista, que tiene unas movidas que tú no sabes qué es lo que ha pasado. Y de hecho, digamos, parte del encanto de la película es que te van contando con cuentagotas, pero sin pausa, lo que está ocurriendo. El tío tiene una movida matrimonial, está separado, pero el tío era policía de calle y algo ha pasado. Y hasta aquí puedo leer. A partir de aquí, se construye una trama con muchísima tensión, una trama donde no dejan de pasar cosas, donde no te dejan de contar hasta el ultimísimo minuto, pero hasta el último minuto no te cuentan qué es lo que está pasando de verdad. Tú empiezas a intuir cosas, pero cuando empiezas a intuir cosas, al poco tiempo viene una información que te sorprende aún más. A mí el actor este es de los que me simpatice mucho, pero reconozco que el tío lo hace bien. Me gustó mucho la película Jarhead, que es la del tío este que es francotirador del Cuerpo de Marines y hace de loco. Bueno, hace de... Hace un papel interesante en una película interesante que creo que no ha tenido el éxito que podría haber tenido. Y otras películas donde hace de loco y yo creo que tiene cara de loco. Hay otra peli, se me ha olvidado el nombre, que es un tío que se dedicaba a robar tapas de saneamiento público y luego el tío se dedica a grabar imágenes de... a grabar imágenes escabrosas para la televisión. Y el tío montó un negocio básicamente grabando atracos, asaltos, robos, incendios, accidentes de tráfico para televisión. Se me ha olvidado el nombre, no lo voy a buscar ahora, pero la película está bastante curiosa y el tío hace de... Bueno, más que de loco, hace de tío siniestro y perturbado. Cosa que yo creo que al final lo están encasillando un poco por ahí. La película ha recibido críticas, creo que innecesarias, por ahí he visto diciendo ah, es que es un remake, que esto es lo peor, porque... No. La película está muy bien, pero muy, muy bien. Yo últimamente, cuando me pongo a ver una película con mi mujer por la noche, me quedo dormido. Como no me interese lo más mínimo, me quedo sopas. Me vi una película que me gustó mucho, que es una serie, una serie de Netflix. Esta, la de Culpable, la película que estoy comentando está en Netflix. Recibí unos comentarios que me llamaron la atención de una serie de miedo, misterio, terror egipcia, que está bastante curiosa. Voy a verlo, porque lo tengo por aquí y lo voy a decir. La serie, es una serie de un profesor, que es un profesor de universidad, en Egipto, y es una serie de, pues, fantasmas, sucesos paranormales. Algunos le llaman el expediente X egipcio. Y, por supuesto, pensaba que la tenía, pero no la tengo. Pensaba que la tenía, pero no la tengo. La estoy viendo aquí en visto, pero no. Bueno, sabréis cuál es, y si no lo pongo en las notas del podcast, la peli esta. Bueno, esta serie, la serie del profesor egipcio que se enfrenta a sucesos paranormales, un personaje muy curioso donde los haya, una historia de miedito, miedito, y además, lo interesante es que está ambientado en la sociedad egipcia, es decir, en el Egipto de hace, a lo mejor, 30 o 40 años. Con lo cual, no es la típica serie convencional. Una serie concluyente, de pocos episodios, bien grabada, con una buena historia, pero bueno, una serie donde te encuentras la realidad del Egipto, de la capital, y del pueblo, con la gente religiosa, con todas estas cosas, muy interesante. Bueno, antes de contar un poquito más, quiero hacer otra recomendación, que no la he visto, pero la quiero ver, que está en Netflix, que se llama Oats Studios, o Oats Studios, una serie de Netflix, que básicamente, pues son cortos, de ciencia ficción, digamos, el cineasta, el productor, es Neil Buck Blomkamp, responsable de Distrito 9, Elysion y Chappie, y son cortos, de ciencia ficción, que tienen muy buena pinta, donde hay de todo, y a mí todo el rollo este, de los cortos de ciencia ficción, me gusta mucho, me encantó, Love, Death and Robots, que ya van por la segunda edición, tanto la primera, como la segunda edición, las he visto varias veces, y me parecen, magistrales, y el mundo de los cortos, de ciencia ficción, es una cosa muy chula, así que, tengo mucho interés, en verlo, antes, también quiero deciros, una cosilla más, súper importante, ya, ya hemos lanzado, el, pues el, 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 el curso, de coaching, nutricional, y en las notas del podcast, os voy a dejar, digamos, el detalle, ¿no? Básicamente, lo que, el objetivo de este, de esta, de este programa, este curso de formación, es mejorar tu relación con la comida, si estás haciendo dieta, si eres de los que haces dieta, la dejas, tienes un problema con la comida, tienes una relación tóxica con la comida, te cuesta muchísimo cambiar, por hábitos saludables, tienes ansiedad, tienes que trabajar la confianza personal, la gestión del estrés, pues bueno, este curso, de este programa de coaching nutricional, dado por la psicóloga, Esperanza Martínez, alias Converseister, pues te va a ayudar a mejorar tu relación con la comida, a gestionar el estrés, la ansiedad, establecer hábitos de vida saludables, mejorar tu autoestima, tu confianza, te va a ayudar a organizarte, y a planificar, y una cosa que me gusta mucho del curso, a llevar una vida serena, esto es muy, muy estoico, son 10 sesiones online, con un aula virtual, con un grupo de apoyo, con herramientas de trabajo, seguimientos, retos, y yo voy a estar ahí, yo también voy a estar ahí, yo no como experto, obviamente, ni en nutrición, ni en psicología, que no lo soy, pero sí para motivar, yo voy a estar ahí también, contándoos, pues como estoy yo inmerso, en un proceso de pérdida de peso, que empezó en 103 kilos, y por cierto, hoy ya estoy en los 86 kilos, y que me está haciendo mucho bien, las inscripciones, están abiertas, hasta el día 1 de noviembre, o sea que ya te puedes inscribir, mira las notas, el programa completo, cuesta 220 euros, y se puede pagar, a razón de 49 euros al mes, va a durar del 7 de noviembre, al 20 de marzo, cada dos domingos, a las 8 de la tarde, horario español, horario peninsular español, y va a estar muy bien, bueno, termino haciendo spoiler, de esta fantástica película, de esta entretenidísima película, llamada culpable, y ahora sí, voy a hacer spoiler, o sea, os estoy avisando, os estoy avisando, que voy a hacer spoiler, te doy tiempo, para que lo cortes, que el que avisa no es traidor, y como dice mi cuñado Luis, el que no se ha escondido, tiempo ha tenido, en la película, la historia principal, que es el secuestro, de una tal Emily, que dice que su marido, la ha secuestrado, que han abandonado, a sus dos bebés, que uno de los dos bebés, cuando mandan la patrulla, está gravemente herido, apunta, a que el marido, es un maldito psicópata, encima, el marido tiene, antecedentes penales, ha estado en la cárcel, es un hombre violento, con lo cual, en fin, la mujer, la Emily, es una pobre mujer, a la que han secuestrado, han abandonado, a los dos bebés, y uno de los bebés, está herido, está herido, el escenario, que se encuentra la policía, es, aquello está ensangrentado, y es un escenario, donde piensan, que el bebé ha muerto, pero luego, el bebé, al final, pues está bien, con lo cual, digamos, que la historia está clara, hay que ayudar a Emily, a que salga, el tío mete la pata, diciéndole a Emily, que busque, que busque lo que haya, en la furgoneta, encuentra un ladrillo, dice, y cuando tu marido abra, le pegas un ladrillazo, en la cabeza, además, él habla con ella, y le pregunta, para relajarla, bueno, porque la Emily está, como, está desquiciada, de los nervios, de la tensión, que le gusta hacer, para relajarse, dice que le gusta, ir al acuario, que el acuario, le relaja mucho, bueno, pues resulta, que cuando ella, golpea a su marido, y se va, y se va a un elevado, a un paso a nivel, a una especie de puente, encima de la autopista, y parece, que se va a suicidar, de pronto, Emily, no es, la víctima, él ve, que, el marido, se dirigía con Emily, a una institución, psiquiátrica, para encerrarla, y Emily, ya ha dicho algo así, ¿no? ha dicho algo, ha dejado, ha dejado ver algo, y cuando intenta, hablar con Emily, para que, para que no se tire, para que no se tire, a la autopista, y se mate, y se suicide, ella dice, que ella, no quiso hacer daño, a su bebé, pero que el bebé, tenía serpientes, es decir, Emily estaba trastornada, está trastornada, pensaba que su bebé, estaba lleno de serpientes, por lo tanto, lo cortó, le abrió la barriga, para sacarle serpientes, el marido, cuando vio eso, cogió a la mujer, y en contra, de la voluntad, de la mujer, se la lleva al psiquiátrico, el marido, desconfía de la policía, piensa que, si la policía, lo ve en otro lío, lo van a meter en la cárcel, por lo tanto, el marido, no quiere hablar, con emergencias, y lo que parecía, un secuestro, resulta que es, una familia, con muchísimos problemas, un marido, es convicto y violento, pero que quiere, a su mujer, y que quiere llevarla, al psiquiátrico, y el momento, quizá, clímax, de la película, es cuando, Emily, la perturbada Emily, que casi mata, a su bebé, y abandona, a su otra hija, le dice, al protagonista, que no se llama Joe, o algo así, creo que se llama Joe, o algo así, le dice, Joe, ¿tú también ves serpientes? Y él dice, quebrantándose, sí, no es que Joe, no vea serpientes, uno de los dramas, que aparece en la película, es que Joe, al día siguiente, el protagonista, tiene un juicio, un juicio, porque, en su trabajo, como policía de calle, había un chaval, haciendo algo malo, y el policía, el protagonista, mató al chaval, ha montado, toda una versión, para protegerle, en la que implica, a compañeros, y han creado, una historia, para que en el juicio, pues él salga absuelto, pero él no solo, tiene esos problemas, que ya es un problema gordo, ha matado a un chaval, en la calle, al que no tenía, que haber matado, sino que además, su mujer, se ha separado de él, y la mujer, pues piensa, que está como loco, y es que, Joe, bueno, que no sé si se llama Joe, el protagonista, está como loco, y es ayudando a Emily, cuando se da cuenta, de que él no está bien, así que le pide, a su compañero, al que lo ha metido, en un lío gordísimo, para que lo encubra, que diga la verdad, y al final, al final de la película, pues una voz en off, dice que, como si fuera, el noticiero, de San Francisco, pues que el policía tal, ha sido condenado, por el asesinato, de un chaval, hasta el ultimísimo, momento de la película, no se cuenta, todo esto, y está muy bien, la verdad, que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido una buena película, que es una de las cosas, que yo creo, que le falta a Netflix, que está produciendo, muchas películas, pero algunos guiones, no son muy buenos, a mí, como, como fanático, del cine, si la historia es buena, la película es buena, pueden hacerla, con mayor o menor presupuesto, la película Monster, una película de ciencia ficción, hecha por aficionados, la película Monster, es un peliculón, sumamente interesante, los actores, no son profesionales, son gente, que han cogido en Panamá, pero tíos de la calle, vendedores locales, y la película Monster, que tiene una banda sonora, fascinante, me encanta la banda sonora, es una grandísima película, ¿por qué? porque la historia es buena, y esto es lo que le hace falta, a la industria del cine, a la industria del cine español, ya ni te digo, es decir, el cine español, que se ha alimentado, de cine, graciosillo, de destape, luego al cine de Almodóvar, que en fin, y menos mal que tenemos, ay madre, hoy tengo un mal día, a Alejandro Amenábar, que me parece que él es un gran director de cine, porque coge historias muy interesantes, pero historias muy, muy, muy interesantes, así que amigos, os dejo con, con esta pequeña reseña, por si queréis, luego veré Oates Studios, y os comentaré, si queréis que os lo comente, si queréis que siga hablando de cine, comentádmelo en arroba con verso 72, y en vidas en red, arroba gmail.com, y por supuesto, apuntaos, al coaching nutricional, de la psicóloga, Esperanza Martínez, que tiene una experiencia enorme, en su consulta, trata muchísimo, con gente con problemas, de alimentación, y con una relación, tóxica con la comida, y os va a ser de mucha ayuda, para coger hábitos, para el resto de vuestra vida, un saludo a todos, y hasta pronto. Gracias. Gracias.